¡Suscríbete al canal! Bienvenida al programa número uno en la región. Transmitiendo en vivo y en directo la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno. Costumbres de mi tierra se hace presente en los carnavales más fastosos y prolongados del país. El carnaval juliaqueño. Y no podía faltar nuestra festividad en honor a nuestra mamita de las Mercedes. Nuestra pandilla puneña está presente en nuestro programa con un singular concurso. Serpentina roja del cariño que muertes... Revalorando nuestra identidad. Artistas de género latinoamericano en nuestro programa. Llora mi corazón en un grito del alma. Vuelve a tu tierra a bailar el bailo. Ya nada puedo hacer. Esto y mucho más en el programa ya preferido por muchos. Costumbres de mi tierra. Por Cositel Televisión, Canal 15 y Canal 2 en Cable Más. Si no está, si no está, si no está, se acabará.